Los jugadores del Club Deportivo San Roque esperan que este domingo 17 a las 12 del mediodía el Complejo Deportivo Manolo Mesa se llene de aficionados para ayudarlos en su décima jornada ante el Gédula. Los rojillos vienen de perder ante el Club Deportivo Olvera, por eso este domingo necesitan el calor de las gradas para conseguir una victoria ante el Club Deportivo Gédula. El San Roque es quinto con 15 puntos y el Gédula es último en la tabla con 5 puntos, por tanto se prevé un partido favorecedor para los jugadores sanroqueños, pero el entrenador no quiere que se confíen sino que salgan al terreno de juego a darlo todo para conseguir una victoria.